En el transcurso de esta semana, desde la comisaría nos informaban sobre la detención de un menor de edad que había cometido un robo en un negocio en barrio San Lorenzo. Esto despierta la preocupación de la comunidad toda, porque bien sabemos que muchas veces quienes atentan contra la propiedad, con delitos contra la propiedad, son menores de edad. Y la sociedad reclama, en principio, disciplina y que la justicia actúe en consecuencia. Pero hay un Código Penal que regula todos los procedimientos y penas. ¿Cuál es el alcance que tiene el Código Penal para tipificar los delitos cometidos por los menores de 18 años y los menores de 16 años? Un tema muy discutido en el país. Nosotros quisimos entender un poco más cómo funciona. Es por eso que dialogamos con el abogado Ariel Píriz Damota, quien nos da la explicación. En primer lugar, no debemos perder de vista de que los menores de edad, para nuestra legislación, son niños. Y entonces, como niños, tienen garantías constitucionales y derechos consagrados, también por tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra adherido. Y los menores tienen un régimen penal propio, que es el régimen penal de la minoridad, el cual establece una edad mínima para que los menores, los delitos que cometan los menores puedan ser punibles. Por allí hay una deficiencia en cuanto al lenguaje cuando se habla de la inimputabilidad de los menores. En realidad, lo que dice el régimen penal de la minoridad es que no son punibles los actos delictivos que cometan los menores de 16 años. Pero son perfectamente imputables, es decir, se les puede atribuir a ellos la comisión de un determinado delito, realizar las investigaciones correspondientes, pero no pueden ser objeto de penas, de sanciones, los menores de esa edad. Pero sí hay criterios y elementos que puede, decisiones que puede tomar el juez. Usualmente observamos de que los jueces suelen disponer la entrega del menor a sus progenitores como un acto normal y habitual, pero lo que la ley menciona es realizar los informes respecto al menor, observar si el mismo se encuentra abandonado, si tiene problemas de conducta, psicológicamente, cómo está el menor y puede extraerlo del hogar familiar y disponerlo en institutos de... pero para la formación del menor y para el resguardo de su integridad. Es decir, esa internación no tiene un sentido de castigo, de represión, sino más bien para contener al menor porque está en etapa de crecimiento, en etapa de formación y que pueda tener la educación adecuada. Que el problema de la delincuencia de menores no es una cuestión vinculada a ellos, sino más bien a los adultos, a la familia, que hoy vemos eso, que en nuestra sociedad se han perdido los valores, se han roto todos los sistemas sociales de contención y entonces los chicos crecen a la deriva por sus propios medios y bueno, hay una necesidad de volver a solidificar las familias y también de buscar a Dios, de tener estos valores que nos hacen ver de que hay responsabilidad por los actos que cometemos. Gracias.